Hola a todos, soy Michelle y hoy vamos a aprender un poquito más sobre dos regiones hermosas de la Argentina. ¿Ves todos estos paisajes tan diferentes? Aunque no lo creas, pertenecen todos a la misma región. En el día de hoy tengo muchas ganas de compartir con ustedes nuestro viaje a Salta y Jujuy, dos mágicas provincias del norte argentino. ¡Y qué mejor manera de entrenar tu español! Vamos punto por punto. Primero vamos a hablar de la ubicación de estas dos provincias. Salta y Jujuy se ubican en el noroeste de la Argentina. Como verán, Jujuy, en marrón, está rodeada por Salta, en rosado. Ambas provincias, las dos, limitan al norte con Bolivia y al oeste con Chile, por lo cual comparten algunas de las características geográficas y culturales con estas regiones. Muy bien, ahora vamos a hablar de los paisajes encantadores de estas dos provincias. En primer lugar, vamos a hablar del paisaje urbano, de la ciudad. La ciudad de Salta, Salta capital. Llegamos allí porque tiene un aeropuerto muy cerca, pero realmente nos sorprendió con su belleza, ya que su arquitectura de la época colonial está muy bien conservada, mucho más que en otras regiones del país. Y tiene muchas iglesias muy antiguas, de 200, 300 y hasta 400 años de antigüedad. Pero esto no es lo único. También hay grandes parques, cerros con mucha vegetación, todo tipo de zonas comerciales y bueno, las cosas que tienen las ciudades. Ahora vamos a hablar sobre los paisajes naturales. En primer lugar, tenemos la puna, que es la región de alta montaña. Recordemos que parte de Salta y la mayoría de Jujuy se sitúan sobre la cordillera de los Andes, que atraviesa toda Sudamérica. La cordillera de los Andes es la más larga del mundo. La puna suele ser un altiplano, es decir, una región alta pero plana. Sin embargo, en esta zona de Argentina, la planicie comienza a fracturarse, formando montañas y depresiones. En estas provincias pudimos apreciar este paisaje en alturas de entre 3.700 y 4.200 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente. Súper alto. Las punas suelen ser áridas, es decir, con poca vegetación. Su clima suele ser frío, sin embargo, el sol pega muy fuerte. Así que cuando vayas, no olvides tu gorro y tu protector solar. Pueden comprarse uno como el mío. Lo que más nos llama la atención de la puna, es su falta de oxígeno y su baja presión atmosférica. Lo que nos puede poner en problemas si no estamos acostumbrados, ya que podemos llegar a sentir mal de altura o apunarnos. Como yo en esta foto, miren mi cara. Es decir, que a esta altura podríamos tener dolor de cabeza, mareo y hasta vómitos. Está comprobado científicamente que, curiosamente, los nativos de estas regiones tienen los pulmones más grandes. Pero bueno, si no tenés este privilegio, ellos encontraron una solución. Las hojas de coca. Sí, de ahí procede la cocaína. Pero no te preocupes, las hojas de coca son muy saludables. Y con solo meter algunas en tu boca por un rato, te van a ayudar a evitar el mal de altura. Aclaro que no dejan efectos secundarios, son completamente legales y acá podés conseguirlas por todas partes. Luego tenemos otro paisaje, la quebrada de Humahuaca. Una quebrada es un valle de altura, es decir, un paisaje en el que un río atraviesa montañas, pero a gran altura. El clima aquí también es bastante árido, con rocas y cactus gigantes, que nos hacen pensar en una película de vaqueros. También es común encontrar cerros que parecen obra de un pintor, ya que un solo cerro puede tener muchos tonos distintos, de rojo, verde, amarillo. A este, por ejemplo, lo llaman el cerro de los catorce colores. Los pueblos más populares de la quebrada son Humahuaca, Tilcara y Purmamarca, que son de los más antiguos de la República Argentina y hogar de los indígenas Humahuacas, que viven en la región hace más de 10.000 años. Una de sus celebraciones más importantes es el carnaval de Humahuaca, o carnaval jujeño, que fusiona la tradición introducida por los españoles del carnaval con ritos indígenas de la fertilidad dedicados a la madre tierra o a la pachamama. El próximo paisaje fue nuestro favorito, las llamadas Yungas, que son nada más y nada menos que una selva de montaña que se da entre los 750 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Este ecosistema incluye partes de nuboselva, donde literalmente las montañas llegan a las nubes y las pasan. Es impresionante. No esperábamos encontrar este paisaje aquí, pero resulta que este ecosistema es enorme y se extiende hasta Perú. Las yungas son el hogar de más de 400 tipos de aves distintas y de todo tipo de especies endémicas como el yaguareté, el ocelote y el tapir. Pudimos apreciarlas yendo a la quebrada de San Lorenzo, un pueblo muy lindo a solo 15 minutos de la ciudad de Salta, donde podés pasar el día junto a la cascada o escalar algún cerro yendo al parque Las Yungas. Pero bueno, hay muchas zonas donde podés encontrar yungas, como en el Parque Nacional Calilegua, en Jujuy, o en el Parque Nacional El Rey, en Salta. Y finalmente tenemos el paisaje de los valles calchaquíes, muy agradable y variado en sus colores y relieves. Estos valles reciben el nombre de Calchaquíes, ya que este era el nombre del pueblo que habitó la región antes de la llegada de los españoles. Este grupo hacía parte de una etnia más grande, que era la diaguita. Por estos valles hay muchos viñedos, muchas bodegas. En Cafayate, que es uno de los pueblos más conocidos de este lugar, se producen algunos de los mejores vinos de altura de la Argentina. Además, los valles calchaquíes comprenden muchos pueblos que se preservan desde la época colonial y que además conservan muchos aspectos de la época precolombina, como Cachi, que es este pueblo al que nosotros fuimos y era fantástico. Y bueno, además de los paisajes voy a hablar de la comida. Todos estamos de acuerdo en que la comida es un aspecto importantísimo, ¿no? Bueno, en Salta y Jujuy tenemos platos muy especiales que vale la pena probar. En primer lugar debemos mencionar la empanada salteña, la reina de las empanadas en Argentina. Para nuestra sorpresa, suelen ser muy pequeñas estas empanadas, pero con un relleno muy jugoso y cocidas en horno de barro. Se ven por todas partes y la gente las suele tomar con cerveza salta, una cerveza que solo vas a poder encontrar en el norte de la Argentina. Otros platos típicos de la región son el tamal y la humita, que son unos pequeños pasteles de maíz dulce o de maíz salado rellenos. El tamal es relleno con carne, la humita es relleno con queso. Ambos están envueltos y cocidos dentro de la hoja del maíz o la chala. En esta región también es muy común comer carne de llama, de cabrito y de cordero. Y bueno, realmente me gustaría compartirte un montón de cosas más. Es una región tan diversa, con tantos ecosistemas diferentes, con tantas etnias diferentes, que tendría que hacer un video muy largo para abarcar todo. Lo que quiero es que sepan que esta región existe y que es maravillosa y que le ha aportado muchísimo a la historia y a la cultura de Argentina. Así que si un día vienen y visitan este lugar, no se van a arrepentir. Bueno, espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en el próximo video. Si te ha gustado el canal, no dudes en darle un me gusta y suscribirte para obtener recursos que ayuden a mejorar tu español. Un beso grande y hasta la próxima. Chau chau. Chau.